en nuestro capítulo anterior nos recibió un amanecer increíble un camino nos llevó hacia nuestro lugar de hospedaje se llamaba cabaña en la huella enmarcada en medio de la naturaleza un lugar increíble formidable para descansar y reponerse de lo que había sido nuestra anterior aventura conocimos también un lugar lleno pero repleto de historia como es el museo prieto fantástico conocer un poquito nuestro legado lo que dejó las culturas anteriores a la nuestra y también nos regaló gabe ahumada una preparación culinaria en el museo podríamos decir una cocina con historia después también conocimos la noche cachayera así que no te pierdas si no lo viste visita en nuestro canal de youtube cocina extrema y repasar lo que fue nuestro capítulo anterior que estuvo verdaderamente extremo y formidable y y y y y Gracias por ver el video. 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 Vamos a pasar por un lugar que se llama La Sanja de la Viuda y nos van a contar una historia y después pura aventura en el programa de hoy. Vamos a hacer rafting con el señor Aventura, sí, con Nico Meglioli que nos va a llevar una experiencia increíble. También vamos a cocinar un lomo a la chapa que te va a dejar la boca abierta. Así que no te pierdas detalle del programón que tenemos preparado para hoy. La Cuesta del Viento es realmente para disfrutar con unos paisajes maravillosos. Esa montaña, los puentes. Ver las poblaciones en la montaña, ver el río Hachal que nos acompaña durante todo el camino es un verdadero privilegio. Y así nos enmarcábamos. Y así era el recorrido que hacíamos para encontrarnos justo a mitad de camino con Nico Meglioli que nos estaba esperando para realizar una aventura realmente increíble. Y como te lo anticipamos en Cocina Extrema, venimos a hacer rafting aquí en Hachal que nos sorprende paso a paso. ¿Y con quién estamos? Con el señor Aventura, con el que te lleva y te da las mejores experiencias, mi amigo Nico Meglioli. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Mauro, bien, bien. Bueno, eso, paréntesis, no, eso lo cuenta porque siempre nos encontramos en el medio del campo. Pero siempre haciendo algo, siempre haciendo aventura. Siempre, Mauro y más fanático de San Juan que cualquiera, que todos nosotros juntos. Siempre nos encontramos en algún lugar. Y bueno, es la idea. Hay que estar, como yo siempre pongo en mi estado, orgullosamente sanjuanino porque tenemos mucho para ofrecer. Y vos sabés, ¿no? Que también has viajado por el mundo y sabés que tenemos mucho potencial y que tenemos un montón de cosas para que el turista se sienta agradado y satisfecho de las cosas que hacemos. Sin duda, sin duda. Yo me reconozco igual que vos, fanático de San Juan, fanático de lo que hacemos. Y bueno, ya ahora, de nuevo al río, le vamos a mostrar nuestro río que tanta pasión le tenemos y que tanto nos gusta estar en este lugar. Contarle a la gente, ¿dónde estamos? Precisamente, ¿dónde estamos? Estamos en el corazón de la precorridera sanjuanina. Estamos en el río Hacha. Para que se ubiquen, estamos justo a la mitad entre Hacha y Llorodeo. Perfecto. Este río, ¿qué grado de complicidad tiene? O sea, viene una familia, ¿puede hacer esta bajada tranquila? Lo que tiene el rafting es que está buenísimo porque es muy amplio. Es para, como vos decís, para una familia. Si vos venís con tus amigos, si vos venís con tu novia, lo puede hacer desde chicos bien chicos hasta personas adultas. Tiene un nivel de complejidad que si bien el río no es peligroso, pero sí es suficientemente divertido para que vos tengas un muy buen rafting. O sea que hoy, en Cocina Extrema, vamos a sentir alegría, adrenalina, temor. Nos vamos a mojar. ¿Y qué más? Todo, todo lo... Es como la comida que haces vos con todos esos ingredientes. Con todos los condimentos. Todos los condimentos. Todo, todo lo... ¡Gracias! Y llegamos al lugar más extremo posible, mitad de jacha, mitad del rodeo, nos une la cuesta del viento y acá con el río atrás llegamos hasta este punto para hacer una verdadera cocina extrema. Hoy una preparación de lujo, vamos a abrir un lomo, lo vamos a cocinar con vino, lo vamos a gratinar con queso, todo este en este bloque especial de cocina extrema, en este bloque gastronómico. Después rafting y mucho más aquí en cocina extrema, no te lo pierdas enseguida la preparación que va a hacer que te quedes con la boca abierta. Ya está abierto nuestro lomo, emparejamos un poquito más y empezamos a condimentar un poco de ají molido, bien bien sobre toda la superficie un poco de pimentón también. Que tenga mucho, mucho sabor. Estamos en un lugar increíble y merecemos un plato genial. Un poco de pimienta negra y un poco de sal entrefina. Eso que le va a dar un sabor muy particular a esta preparación que elegimos para hoy. Damos un poquito de perejil y también un poco de ajo. Para preparar un pesto que va a combinar muy bien con los sabores que tenemos planeado para hoy. Mezclamos un poquito de aceite, también lo condimentamos con sal y pimienta para que largue y nos combine todos los sabores. Esto lo dejamos reposar y ahora empezamos a picar nuestra verdura. Listo el pimiento, listo la cebolla y rebanamos el tomate dejando todas las verduras listas para usarlas. Prendemos el fuego y empieza esta mágica preparación de Cocina Frente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sellado nuestro lomo, lo salamos para que desprenda su mejor versión, su mejor sabor y agregamos nuestro vino. Ese que le va a dar el toque diferente a esta preparación. Un buen vino tinto, si vos querés también podés usar vino blanco, pero el vino tinto le va a dar solo sabor, sino también color. ¡Suscríbete al canal! 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 Con esta postal del plato terminado, solo queda rebanar el pan y ponerse a disfrutar de esta delicia, de este manjar a orillas del río. Aprovecho. 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 Preciosos por comenzar nuestra aventura. No sé si es ansia, nervios o la adrenalina de lo que nos depara esta excursión, este rafting. Nico nos da las instrucciones de seguridad y nos explica cómo debemos actuar en el agua. Qué pasa, si alguien se cae o no. Y ahí empezamos a transportar la balsa al río. Está por comenzar una de las mejores aventuras vividas en Cocina Extremo. Primeras remadas para esta gran aventura. Te dejamos sonido ambiente para que vos la disfrutes con nosotros. Adelante y alto, muy bien alto. Adelante y alto, muy bien alto. Adelante y alto, muy bien alto. ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás ya? ¡Ai! Fuera! ¡Gol! Altos atentos, chicos, atentos Cuando yo diga todo fue ¡Adelante! Adelante 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 Duro, duro, duro adelante Duro adelante Alto, alto, alto Los remos, arriba, los remos Adelante Con fuerza adelante 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 Eso Bien, bien Vamos Adelante 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 ¡Wooow! Empezamos a transitar la última parte de este recorrido. Ya nos esperaba la combi para llevarnos de vuelta a nuestro punto de partida. Realmente súper recomendable. La experiencia y la profesionalidad de Nico de la Morada Aventura, su empresa, es genial. Te llevan de vuelta solo risas y experiencias y anécdotas te quedan de una aventura como esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!